Tomate, barraza, tomate. Así es y a mí, chicos, aquí en el estudio, lo que no es una especulación, es que esta artista cumple 22 años ininterrumpidos de vida artística cantándole al Perú. La engreída del Perú, nada más y nada menos que Sonia Morales. ¡Wow! ¡Qué honor! Gracias por tu visita a Tomate, la verdad. Agradecida y emocionada porque imagínate, después de tanto tiempo te veo, te veo en los Estados Unidos y ahora aquí nos salimos. Nos encontramos en Virginia, me acuerdo, para un festival y ella estaba cantándole a toda la colonia peruana ahí en Virginia. Un abrazo para todos los peruanos en Virginia. Sonia, qué gusto que nos recibas. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¡Qué linda ropa! Te voy a preguntar, Sonia, ¿cuánta pollera tiene? ¿Cuánta ropa así tan bonita? Bueno, tengo más de 200 polleras. ¿Qué? Gracias a Dios, cada uno con su historia. Y bueno, agradecida porque nos dan la oportunidad de que nuestro pueblo conozca también, pues, cuántas polleras tenemos y nuestra trayectoria. Sonia, yo tengo entendido que las polleras esas son hechas a medida, a tu gusto, bastante caras, ¿no? Hechas a mano. Eso es lo que quería saber. Más o menos, ¿cuánto estila un traje folclórico? Desde el más barato hasta el más caro. Hay este... De dos mil, dos mil quinientos. Hasta, ¿cuál es el más caro? Cuánto más. ¿Quién quiere dos precios? ¿A dónde nos dirigimos ahorita? La oficina. Acá están los verdaderos contratos. Esa es nuestra oficina donde hacemos nuestro contrato, nuestro trabajo también. Y bueno, estos reconocimientos. ¿No? Nuestros precios. Ahí están todos los premios. Todos los premios, reconocimientos. Lo que hemos traído en el extranjero también tenemos reconocimientos de Venezuela. Argentina. De Argentina. De los Estados Unidos. Quiero que sí, y por este lado también, ¿no? En Bolivia la adoran a Sonia. Vamos a la cocina porque tenemos hambre. Es una hambruna, pero terrible. Acá también se cocina rico. Cuidado, Cámbete, que te sacan la... Sonia, ¿qué suelen comer ahí en casa? Bueno, acá de todo, ¿ah? ¿De qué revés que a veces no visitan la familia? Hacemos picante de cuy, pachamán, de todo lo tradicional de nuestra tierra. ¿De qué región eres tú? De Ancash. ¿Ancash? Sí, soy del departamento de Ancash. Provincia de Yungay. ¿De Yungay? Mi tienda es muy bonita, una zona turística. ¿Cuál es de Yungay? Acá te pierdes en esta casa. Todo el pueblo es bonito. ¿A dónde estamos yendo ahora, compañero? Bien nevado a Huascarán. Huascarán, claro. Mira, ahí está, el comedor. Ya estamos listos para tomar desayuno. Sí, hoy solamente le invitamos café a... Tomate ya está. Si no le invito porque ha comido bastante. Ni cuáquer, ni quinoa, ni nada. Tomate se lo ha comido todo ya. Pavo, esta camioneta es solamente para los días miércoles. Hay como ocho carros acá. ¡Guau! Oye, Sonia, ¿y tú con qué convives? ¿Quiénes viven en esa linda casa? Nada, acá yo vivo con mis padres, vivo con mis hijos. Yo tengo cuatro hijos. Todas las familias juntas. Y tengo la dicha de estar junto a mis padres. Ah, que ese coche, además de ser un coche familiar, porque dice que tiene cuatro hijos, para viajar por todo el Perú, como viaja ella, necesita un buen coche. Seguro, claro. Claro que sí. Sonia, y cuéntanos en qué países has cantado. Bueno, hemos estado en Estados Unidos, he estado en Europa, en Italia, en España, también en Francia, y bueno, luego hemos estado... Bueno, esa es mi mazamorra de trigo, por supuesto. He estado en Europa, en Sudamérica, en Chile, en Brasil, he estado en Argentina, también hemos tenido la suerte de trabajar en... Bolivia. Sí, en Suiza, sí. Sonia, nosotros sabemos que tú trabajas un montón, que de verdad es una mujer bastante trabajadora, que ha sacado a toda su familia adelante. Pero, ¿qué hace Sonia cuando quiere relajarse? Ahí está. Para relajarnos. Ah, bueno. A veces me voy a la piscina, aprendí a nadar en... Oh, acá también se relaja, mire. Ahí está, otra salida más pequeña. Tomás, te está hablando con el micro. Buena idea. Sí, sí, me voy a tener aquí. Muy bueno. Culpa, Ernesto. Sí. No, y aparte también, este, Yasmin y Pavón, que están por ahí, un gusto saludarlos. Gracias, guapa. Cualquier contrato corporativo, por favor, al 977-619-936, para eventos corporativos. Ah, qué bonito. Así es que, ya saben, con el señor Carlitos Cabasa. Gracias a él, Carlitos Cabasa. Yo agradecida. Ojalá le vea algún día en mi concierto, pues, este, a ti, Antonio. Este primero de octubre, este primero de octubre, 22 años, ¿no? Sí, estamos cumpliendo 22 años y me gustaría realmente, pues, que Pavón esté con su, con... No sé si tiene novias. Él tiene varias novias. No, yo puedo ir a torear si te quiere o a cantar. Escúcheme, Sonia, yo quiero ir a un espacio donde yo pueda ejercitarme, porque yo soy un chico que le gusta hacer peza. Ay, mira, acá te voy a... Qué linda, esa es su vida. Esa tiene más pisos que... ¿Cuántos pisos tiene la casa? Cuatro. Cuatro. ¿Qué? Ahí está. ¿En qué distrito es? ¿En qué distrito estamos? ¿En dónde estamos? Estamos, estamos en el distrito de Los Olivos. Ay, ah. De hecho, este sábado estoy, perdón, el domingo estoy en Choza, domingo, o sea, Los Olivos. La Choza Náutica de... Hola, gracias. Muy bien. Buen cherry, Tomatín. Tomatín, nos vamos a ir ahora a un corte comercial, pero quiero volver para que me enseñes ahí el gimnasio y también la habitación de Sonia Mora. Y nos vemos enseguida, volvemos aquí en Espectacular. ¿Qué tenés? Oye, un lindo, ¿qué estás? Sí, ya me acomodo y no te quedé con él. De vuelta aquí en Espectacular y nos vamos a conectar nuevamente con nuestro querido Tom Tomate. Desde el mundo de la manzana acaramelada y el algodón dulce llega para ti, Yasmín Pinedo, que es la madrina de los niños y su príncipe hechizado. ¡Qué imbécil soy! ¡Qué padre! Bueno. Por sacar con la payata soy yo, ¿ah? ¡Ay, mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Es hincha de Frozen, ahí está su sueño! ¡No se nota! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cuántos añitos tiene? ¿Cómo se llama? Claudia Camila, tres añitos recién. ¡Ay, chiquitita! Sí. ¿Qué edad tienen todos tus hijos? ¿Tres? Bueno, yo tengo una hija de ya de 22 años. Luego tengo una de 18, la tercera de 12 y mi Camila que tiene recién tres añitos. ¡Chiquitita! ¿No había televisores? ¡Qué mundo! ¡Mira qué linda foto! Ya más que mi hija parece mi nieta. ¡Ay! ¡Qué lindo cuarto! ¡Mira cuántos peluches hay ahí! ¿Lo has decorado tú misma, Sonia? Ella es hincha de todas las primeras. Totalmente hincha de Frozen y... ¡Sí, se nota! De la princesa Sofía. ¡Ay, yo también amo a las princesas! Y la Pepa, ¿y la Pepa qué tal? ¡Antonio! ¿Qué? Claudia Camila y Antoñito tienen los mismos gustos. Mira, son pintores. ¡Han pintado la pared! ¡Ah! ¡Qué difícil eso, ¿no? ¡Qué gracioso! A mí me encanta que pinte la cámara. Han salido ahora unas cosas que se cuelgan en la pared, que son como papelógrafos que ellos van pintando y lo arrancas. ¡Claro! Y lo guardas, si quieres, ¿no? Sí, pero... Y lo arrancas y lo guardas. ¡Pabón, este fin de semana le dio el Toñito para que pinte las paredes de su casa! ¡Contémpera! ¡Qué gracioso, señora! Sí, de verdad. Este es de tu época, ¿no, Yasmin? A ver, Agú. ¡Agú! ¡Sí! ¡Claro, de toda la vida! ¡Obvio! Con flores de manzanilla. Exactamente. Para los de las harbles. ¿Y todos tus hijos viven en la casa? ¿La de 22 también vive ahí contigo? ¿La de 18, todos viven contigo? No, aún viven conmigo. Mi hija mayor universitaria, mi segundo hijo también. Una de ellas ya empezó la secundaria, está en secundaria. ¿No te han hecho abuela todavía? No, todavía no. Cuidado para vos, ma. ¡Ay, no! ¡Bravo! Andrés, siempre te echan el pato. ¡Macho! ¿A dónde nos vamos ahorita? A otro room. A otro cuarto, a ver. ¿Eso de quién es? La habitación es muy sencilla. Esta es la habitación de ella, ¿no? De Sonia. A trabajar, pues llego aquí a descansar. A descansar. Ahí vemos todas las polleras en la cama. Siempre ganando, todas las... Sí. Ahí está el baipón. Mira. ¡Oh! ¡Bonita vista! Sí, este es mi barrio. Sí, este es mi barrio. Ahí está. Acá todos nos conocemos, somos gente que... La mayoría somos provenientes de provincia y gente muy luchadora. Se conocen entre todos, sean la marca. Así es. Qué bonita. Sí, aquí cuando no hay sal, azúcar, algo vecino me puede prestar. ¡Qué lindo! ¿Cuánto calza para ver tus zapatos? Yasmin y Antonio, les invito. Estoy cumpliendo 22 años de carrera artística. ¡Wow! En el Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santanita. ¡Hombre! ¡Ahí ha toreado Antonio, ¿no? ¡Ahí ha toreado yo! Sí, y Aguartoro ha venido él, pero... ¡Ahí ha toreado! ¡Ahí ha toreado, claro! En el Complejo Santa Rosa, a toda la gente de Puente Piedra y de todos los alrededores. ¡De Santanita! ¡Hay mucho a torear yo! Y no te olvides, Antonio, el domingo me vas a acompañar a los olivos. ¡Hombre, a la zona náptica de los olivos, por favor! Ahí estamos viendo los zapatos. ¡Mira, los verdaderos tacos! ¿Las polleras la usan con esos zapatos? ¿39? ¡Zorro! Sí. No, él es 40 y tantos. Está chistoso, ¿no? No, el zorro es zapatón, tiene 43. Es para el escenario. Es lindo zapato. Sonia, ¿y no te cansas en el escenario con esos zapatos? Porque son bien aguja. No, sí. Aguja tuyo. Bueno, ya es la costumbre, ¿no? La costumbre, pero de todas maneras, pues, este... Ahora ya que ha pasado el tiempo, ya tengo más años, de todas maneras, choca un poco. ¡Tomate! ¿Qué más? ¿Qué cartera? Tomate, qué más. Le use las carteras. ¿El taco o tú? ¿Qué le tomas, mi hija? Tomate. ¿Para qué lo abres? ¿Cuántas carteras? ¿Cómo esos son carteras? ¿Cuántas le das uso? Nosotros podemos... A ver las carteras. ¿Cómo esos son carteras? ¡Qué chévere! Mira. ¡Oh, su máquina! Le usan como a mí. ¿Cuántas carteras tienes tú, Anadita? Ah, Sante. 140. ¿Qué he visto una por ahí que está bien bonita? Ay, yo estoy feliz porque el año pasado me regalaron una billetera de Renzo Acosta que todavía la uso. Me encanta. ¿Mi billetera también? Mira esta. Sí. Esta es la marca que le gusta al zorro. Mira. Ay, mira, la marca favorita del zorro. Sí, a Diego Chavarri también. Esta es linda. ¿La usas? En torta sobre todo. Bueno, sí. No, no, yo no la uso. Ya, gracias. Pero las mías me las compro yo. Cada vez que me encanta. Bien digna. Está linda, de verdad. Por favor, Sonia, recuérdale a la gente, este primer octubre, ¿dónde es tu aniversario? 22 años ganando en el Perú. Bueno, sí, estaré celebrando mi 22 aniversario en el Complejo Santa Rosa frente a los Bancos de Satanita. Estará Clavito y Suchela. Estará... Antonio Pavón, los Barrasa. Exacto. También estará Davis Orozco, Susan del Perú, en fin. Y diversos artistas invitados. Ya lo saben, entonces todos están invitados. Bueno, el número... Y para el señor Carlitos Cabasa, que también nos apoya en algunos eventos corporativos, el 9776-19936. Carlitos Cabasa. Muchísimas gracias, Tomate, por esta conexión y muchísimas gracias, Sonia, a ti, por abrirnos la puerta de tu hogar. Millones de bendiciones y ya... ¡Y la palma está arriba! 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 ¡Y la palma está arriba!